¡Uff! Me acuerdo que nos conseguimos una armadura mamadísima gracias a Luis Sensei. Ahora eso se abrió, pero dice que todavía no vaya por ahí, que vaya primero al Jardín Tenebroso. Cuando andar con la tontería me gustaría matar a este de una vez. Es que es muy hijo de puta. Y me parece que es buena idea atacarlo cuando... ¡Eso es! ¡Va! Tiene mucho alcance. Mucho alcance. Voy a dejar de marcarlo porque de verdad no puedo correr. Me parece muy fastidioso tener que estar aquí siempre... Va, va, tira, tira, tira. Con paciencia le llego. Ahí está, ya casi, ya casi, ya casi. Tiene la mitad de la vida. Dale, dale, dale. Dale, lagartija, que hoy mueres. ¡Dios! ¡Se pica, se pica, se pica! Cuidado, 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 cuidado. Uy, casi. ¿Qué pasa, Abriemo? ¿Otra más, otra más? ¿Para apuntarlo bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado, 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 cuidado. Ya casi lo maté, ya casi lo maté. Cuando me tire. La magia. Bien. La magia. Ya haciéndole matar a este perro de una vez. No, cuidado, cuidado. Ahora me recupero el Estus. Me quiero. La magia, la magia, perro. ¡Vamos! Chuparle a este hombre, el que se joda. Por fin. Titanita, demonio. Nice. ¡Vamos! Muchas cosas que no entiendo, como yo. Me voy por la derecha. Hay unos herbívoros, no sé qué. Al final, hay... Dios. Hola. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos? Tengo que matar a este primero, no me jodas. Y son fuertes, loco. Uy, casi me maté. Me mató. Debería subir un poquito más de nivel, ¿no? Bien, 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 hermanito, bien. Nice. Guau, que paramedito del bueno. Acto cazador de los bosques. Te pasaste la gata. ¿Cómo me pasaste la gata? Con ese pacto no te atacan los enemigos del bosque, excepto los árboles. ¿Cómo que me pasé la gata? Está adentro, ¿no? ¿En dónde? Si soy... Si soy hueco... Me... ¿Cómo? Dale. Si soy hueco no me sale, ¿no? Te pasaste la gata. ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Si soy hueco no me sale, ¿no? Si no, si hoy si, si un poco más y me arrancó un glúteo, ¿sabes? Supongo que sí, y sí, sí al pacto para que no me joda nadie en el bosque, ¿no? Pues sí Sí, 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 sí Quiero ir con facilidad y rápido, ¿vale? Y a Faris no la atacó, como dice la guía, no la atacó Sí, quiero el pacto actual Qué bosque es muy pesado, loco Por fin tengo otro anillo, Luis Anillo del pacto del gato Oh Bien Claro, si juegas online, me imagino Y cuando dijo que podía invocar a otros, me imaginé que a otros jugadores Perfecto Perfecto Si no te pones enfrente de la tumba, el boss no va a aparecer Luis Andara Abre la puerta Abre la puerta Qué hijo de puta, me van a reventar ya, gracias Abrimos una puerta Si no te pones enfrente de la tumba, el boss no va a aparecer Listo Recuerda no ponerte enfrente de la tumba, si ve por los lados No ponerte enfrente de la tumba, si ve por los lados Un patrio, fiel, espiritu santo Let's go Qué miedo Y el tamaño de la espada Estamos locos Escenario épico Voy a llorar Esto es lo que yo quería con estos juegos ¿Qué pasa, Sif? Aparece No la toques No la toques Es espectacular Es espectacular Ay, 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 cuido, cuido, cuido Ok, ok, ok Ok, ok, ok Dos ataques Y no lo toqué Ni lo rocé Ni lo rocé Catorce veces he muerto Aplica fuego al arma El derecho Aplica relampo Vamos No, no, no Ok, ok Hino La puse a huevo La puse a huevo Cuidado, cuidado, cuidado Pero hijo de puta, tómate rápido eso, coño Estoy muerto, estoy muerto Calma, calma Joder, qué mierda, de verdad Dios, 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 Dios Salta, salta Uy, 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 me pincha Qué hijo de puta No, mentira Lo esquive Lo esquive Bastardo Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Viene? Coño Muere, muere, muere Vamos 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 Y no he muerto 20 veces Eso Eso Vamos Vamos Gracias por ver el video.